La lucha por el presupuesto para los agricultores de Sinaloa. Estamos ante un presupuesto, por lo menos lo que se conoce hasta hoy, que trae una disminución de aproximadamente el 30% menos recursos que el 2018. Estamos hablando que de un presupuesto de 72 mil millones de pesos, se plantea que pudieran haber solamente 51 mil. Eso es más grave. Gracias por ver el video.